El Ministerio de Trabajo, el Organismo de Provincia y en nuestro municipio, específicamente en el Departamento de Niñez y Adolescencia, donde se viene trabajando en los distintos barrios, con las trabajadoras sociales, hoy también empezando a activar las comisiones vecinales, trabajando también con las comisiones vecinales, con los directivos de las escuelas, tratando principalmente de identificar aquellos casos de chicos que se estén vulnerando sus derechos. Desde el municipio principalmente, desde cualquier tipo de vulneración, en el caso que nos ocupa hoy en día, tenemos que hablar del trabajo en Faltín, pero tenemos que saber que el equipo interdisciplinario del municipio, en este recorrer de los barrios, busca cualquier tipo de vulneración de derechos. Y cuando se individualiza un caso concreto de trabajo, se activan todos los mecanismos que justamente venimos trabajando con la COPETRI, con el Ministerio, con la provincia, con el Ministerio de Derechos Humanos, la Defensora de Niñez, y se le da la contención específica a la familia, principalmente, y a esos chicos para poder sacarlos de esa situación. Lo consulto por otro tema, el seguimiento de cerca de todo lo que es el proceso de licitación del transporte que implica lo que fue aprobado también.